Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre las zapatillas Vibram modelo V-Trail 2.0, el último modelo que largo Vibram para hacer carreras de trail o para caminatas encenderos. Esta es la caja de presentación. Acá viene una etiqueta con las referencias sobre las zapatillas, lo que es el talle, la medida del pie, el modelo V-Trail 2.0. Así es la cajita. Y bueno, vamos a proceder a abrirla y hablar un poco sobre ella. Bueno, vamos a hacer la apertura de la caja, abrimos la cajita. Dentro de la caja, lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con un tip. Vamos a mostrarlo de cómo se debe atar la zapatilla. Dentro de la misma, de la caja, vamos a correr la caja un poco, nos vamos a encontrar con un folleto, una guía rápida, en donde nos da, bueno, las dos son exactamente iguales. Buscamos esta en inglés, en español, en italiano, y en español donde está, acá está. Nos da una guía rápida de cómo iniciarnos en la transición del calzado amortiguado, el común que se usa para correr, hacia el calzado minimalista. Acá le va a dar un programa que es semanal, semana a semana, de cómo deben ir haciendo, ahí no me hace foco ahí la cámara, pero bueno, de cómo deben ir haciendo la transición. Pasando a la zapatilla en sí, nos encontramos con la zapatilla en sí, que es una versión mejorada con respecto a la versión anterior, a la Vitrail, esta es la Vitrail 2.0. Las mejoras que hicieron fue con respecto a la confección de la tela, es una tela anti desgarro, evita que se desgarre la tela cuando se rosa con raíces, ramas y demás. Le han agregado acá en la punta, en la parte de la puntera, una especie de goma, que es para evitar que las costuras se rompan. Y después en sí, el material es exactamente igual a la Vitrail anterior. Las diferencias fueron en lo que respecta a la tela y algunos entramados para reforzarla. el sistema de atado es exactamente igual a las anteriores y sigue con las formas de las vibra, la mayoría, con unas tiras lace, una traba, para que no deslice. Una vez que está bien trabado, para que esto no quede así, se le da una vueltita y ahí queda. En su interior va a encontrar una plantilla que es fija a la zapatilla, no se saca la plantilla. Tiene un entramado dedicado a lo que es la parte de trail. Para que tenga un mejor agarre, la suela es de Mega Grip, una suela Mega Grip que es anti deslizante, la he probado y realmente es anti deslizante, no se desliza para nada en el agua, agarra muchísimo. Y como ven que tiene unos agujeritos acá, esos agujeritos, si por acá tenía otro, es para que cuando metemos el pie en el agua, por acá salga todo el caudal de agua que pueda llegar a tener dentro de la patilla. A su vez también sale por la tela, pero bueno, esto ayuda a que el caudal de agua que haya entrado salga de forma más sencilla. Es totalmente flexible, si bien parece dura, no lo es. Es totalmente flexible, muy flexible. Y un detalle que hay que tener en cuenta con este tipo de calzado, aparte de la transición, si, que esto no es para ponérselo en un día y salir a correr, es que tengan en cuenta una cosa que por ahí no lo dicen muchos. Este tipo de calzado, si lo van a usar para correr, tengan en cuenta que no es para pies de bebecitos. que no es para pies, que no tengan un callo, que no tengan nada, que estén inmaculados, si, porque van a sentir todo. Amende que es una suela muy fuerte, mucho más gruesa que, esta, a ver, acá tengo la VRAM, esta es la VRAM, si, van a ver que la tela es totalmente distinta, esta es elástica, una tela elástica, y la tela de la suela es mucho más fina que esta, si, más maleable, y a pesar de que es una suela mucho más rígida, mucho más rígida, con respecto a la VRAM, van a sentir todo igual, así que, se va a requerir de unos callitos extras, si quieren pasarla bien, si, porque si están con el pie virgencito, con esto, la van a sufrir, se sufre gente, yo lo, en el periodo de transición lo he sufrido, hace poquito de corrido, en la vuelta al lado de Pecuen, con 63 kilómetros, he llevado esta, no era la intención correr con esta, era la intención correr con sandalias, después, les voy a explicar por qué no corrí con sandalias, oye, haciéndola breve, se me rompieron, pero bueno, me había llevado esta por las dudas, previendo que pase eso, y bueno, las corrí, las corrí lo más bien, no tuve ningún inconveniente con respecto a las zapatillas, y les voy a decir, que si se pisa piedra, se siente, pero como yo ya llevo un año corriendo con esto, lo siento, pero no me afecta, pero, si ustedes se ponen esto, y se van a correr, y tienen el pie todo virgencito, sin ningún callo, sin ninguna dureza ni edad, y lo van a sentir hasta en la nuca, así que tengan presente eso, que mucho no se, no se comenta a veces, y no se dice, no es tan solo hacer la transición, del calzado en sí, sino un fortalecimiento muscular aparte, todo, todo, desde la parte ósea, muscular, tendinosa, desde el pie en sí, que no recibe impactos tan bruscos como con otras zapatillas comunes, llevan mucho proceso, mucha adaptación, al principio acostumbrarse a algunos dolores, y, ah, acá tienen roger, y es una zapatilla impecable, muy duradera, eso sí, lo tengo que reconocer, eso por ejemplo con las vibras, la llevo acumulada, con esta sola, la llevo acumulada 700 km, y, como verán, ya, igual voy a hacer un video mostrando, después, cuando llegue a los 1000 km, como quedó la zapatilla, y, mira, 700 km acumulados, y aún conserva, en mayor parte, las ranuritas, que tiene el caucho, en su mayor parte, porque acá viene liso, no es que se le borró, no sé por qué, este, este, y este vienen liso, este también, no, a ver, este no, este se gastó, pero en su mayor parte, todavía conserva las ranuritas, ¿sí?, pero son muy duraderas, eso sí hay que recalcarlo, tanto la tela, tanto la suela, no pesan nada, esta, a ver, si por acá dice, si juego en la página oficial, 182 gramos, pesa, está más que decir que no tiene, es 0 drop, ¿sí?, no tiene distancia, con respecto a la puntera, no tiene distancia de elevación, con respecto a la puntera, al talón, la suela de goma, la mega grip, o sea, esta, la parte esta, tiene un espesor de 3,7 milímetros, por ahora nada más, este año no estamos corriendo mucho, por cuestiones laborales, así que estamos haciendo el video sobre los materiales que tenemos para correr, ya iremos a hacer un video sobre las sandalias, que han visto que estamos corriendo con las sandalias, que son bárbaras, después de la modificación que le hicimos en cuanto al acordonado, después también sobre la camarita que uso para filmar, y dentro de poquito, aprovecho para decirles que vamos a ir a correr la carrera de Lobos, Uniendo Pueblos, y el primero de febrero voy a tirar 6 horas en la República de los Niños, que eso también más adelante lo voy a ir anunciando por las distintas redes, y para aquel que se quiera sumar, acompañar un par de horas, o todas las 6 horas será bienvenido, y por ahora nada más, los dejo con este material de hoy, que es el último modelo de las, y el precio, ah, el precio me faltó decirles, el precio de esto, ahora está medio complicado con el tema del dólar, el precio de esta zapatilla, está, acá lo estoy viendo hoy, a ver, les digo la fecha, hoy 26 de diciembre, en la página oficial de Estados Unidos, está 120 dólares, 120 dólares, el que les quiera comprar, las va a tener que traer por alguna página de Amazon, alguna cosa de esas, porque la verdad es que acá en Argentina no se consiguen, cuesta muchísimo conseguirla, el que las quiera comprar se las recomiendo, van a tener una zapatilla muy duradera, en donde van a poder, con todo, que no van a tener problemas que se rompa o algo, ahora los voy a dejar con unos videitos, que hice mostrándola de día, bien de cerca, para que vean el detalle bien de la zapatilla, y nada más, les mando un saludo a todos, nos estamos viendo en el próximo video, que ya en el próximo video creo que va a ser sobre las sándalos, las sandalias que estamos usando para correr, que están hechas con rueda de auto y cáñamo entretejido, un abrazo a todos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!